Bueno, lo digo, la responsabilidad social empresaria como estrategia de posicionamiento de imagen. Una opción interesante que tienen las pymes y que realmente lo recomiendo por muchos factores es el tema de realizar responsabilidad social empresaria o enmarcarse dentro de lo que puede ser una campaña de responsabilidad social empresaria y que incluye esto y cómo hacerlo también. La responsabilidad social empresaria es hacer acciones que ayuden a otras empresas o a otras personas que en ese momento lo estén necesitando. Es hacer acciones solidarias sin fines de lucro. No es estar esperando que no haya una acción de relaciones públicas específica que yo estoy tratando de influenciar a un público meta, sino que es algo más bien altruista, porque no estoy esperando que esa persona me compre. Pero la pregunta sería, bueno, ¿pero para qué me sirve a mí hacer responsabilidad social empresaria más que para sentirme bien o para sentirme que soy buena persona? Y en realidad tiene múltiples beneficios el tema y tiene múltiples beneficios hacerlo en una pyme. Porque otra cosa que pueden pensar es que, bueno, sí, responsabilidad social empresaria hacen las grandes empresas que tienen recursos para regalar a gente que lo necesita y es fantástico. Pero yo como una pyme en realidad no dispongo ni siquiera recursos para hacer una gran publicidad, menos voy a tener para estar donando a algún hogar o para hacer alguna acción que pueda llegar a ser solidaria y que me insume dinero. Bueno, la responsabilidad social empresaria no necesariamente implica una gran inversión de dinero y sí implica hacer responsabilidad social empresaria, no solamente sentirse bien y por ayudar a otro, sino también el tema de aumentar mi imagen positiva ante mi público meta. Y ahí sí empieza a jugar un papel fundamental mi público meta. No cualquier acción de responsabilidad social empresaria en realidad me va a dar el mismo resultado ni puedo llegar a usarla. Y que yo utilice para aumentar mi imagen corporativa la responsabilidad social empresaria no deja de ser una buena acción y no quiere decir que uno tenga que elegir entre hacer filantropía o el tema de hacerlo como publicidad. Yo creo que no está ni bien una cosa ni otra y autores que dicen, bueno, no, pero la responsabilidad social empresaria en realidad no tiene que tener ningún tipo de fin que sea para obtener algo propio o algo para la empresa. Bueno, yo creo que sí que se pueden hacer las dos cosas. Yo creo que uno puede hacer buenas acciones y sin embargo también puede obtener beneficios para la imagen de la empresa y acrecentar la imagen de una empresa. Yo creo que el consumidor en realidad también lo que está buscando a la hora de elegir si están frente a un mismo producto con las mismas opciones. En realidad a mí no me da lo mismo por lo menos el tema de cimentero que una empresa que tiene el mismo producto que la otra y sale lo mismo. Si esta empresa sí colabora o ayuda para que un hospital tenga una mejor calidad o que para un hogar tenga una mejor calidad de vida para los chicos que alimenta. O a mí no me da lo mismo si yo sé que hace acciones de responsabilidad social empresaria o si tiene ciertos cuidados con el medio ambiente. Entonces sí puede ser una variable a la hora de elegir si mi ventaja diferencial en realidad es casi nula. Ahora estamos en un mercado globalizado, hay muchos productos y hay mucha competencia de absolutamente todos los productos. Entonces una forma de diferenciarse y de crear una imagen positiva, porque realmente creo una imagen positiva, es el tema de hacer acciones de responsabilidad social empresaria. Gracias por ver el video.